A unos días de que se conmemore el 101 aniversario del natalicio de John F. Kennedy, su estatua luce perenne frente al hotel donde pasó la última noche antes de ser asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. El expresidente Kennedy y su esposa Jacqueline durmieron en la suite marcada con el número 850 del entonces lujoso y monumental Hotel Texas, conocido como el Hotel Hilton. Fue desde ese hotel donde partió el Lincoln Continental convertible que llevaría al mandatario a su destino final, por lo que en tributo a su estancia, frente a las instalaciones se creó una pequeña plaza rodeada de flores que destaca por el efigie de bronce de John F. Kennedy. Detrás de ella, sobre una pared se lee John Fitzgerald Kennedy, President of the United States, así como una de sus afamadas frases, un hombre puede morir, las naciones pueden subir y bajar, pero la idea sigue viva. También se aprecian tres exhibiciones fotográficas, una al lado de su esposa Jacqueline, quien porta el atuendo rosa de Chanel, que alcanzó fama tras mancharse de sangre cuando balearon al entonces mandatario. En otra imagen, se observa a Kennedy saludando a miles de habitantes emocionados, y en una más, se le ve sonriente hablando frente al pódium, mientras atrás aplaude su séquito. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.